Saludos y bienvenidos a la serie de videos educativos sobre los beneficios que ofrece la membresía con SABR. Mi nombre es Chanel Zapata y seré su anfitriona durante este video, el cual se enfocará en los libros Baseball Research Journal y The National Pastime. Ambos libros, el Baseball Research Journal y el National Pastime, son piezas clave de nuestra membresía. El Baseball Research Journal ha sido publicado desde 1972 y tiene dos ediciones, primavera y otoño. Muchas veces escucharán las siglas en inglés BRJ o BRJ, las cuales se refieren a este libro. Este fue creado con el fin de que nuestros miembros tuvieran la oportunidad de investigar y compartir sus hallazgos con otros. Por otro lado, El National Pastime es un libro que busca destacar el lugar donde se celebra nuestra convención anual y este ha sido publicado desde 2009. Así que, ¿cómo podemos buscar estos archivos para leer ambos libros? Un momento en lo que puedo compartir mi pantalla con ustedes. Me voy a poner en mute. Perfecto. Así que aquí estamos en nuestra website, saver.org. Y para verificar el Baseball Research Journal, vamos a darle clic a The Research Collection. Y esto nos va a enviar a otra ventana, a otra página, como le quieran llamar, que va a decir PRJ o PRG Archives. Le vamos a dar a donde dice Learn More y hacemos clic. Y aquí vamos a tener la oportunidad de poder comprar una edición encuadernada en Amazon.com. También podemos ver en su navegador o browser, de la manera que le quieran llamar, estas ediciones. Así que le podemos dar clic a esto, por ejemplo. Y si quiero ver este artículo, quiero leerlo. Le doy clic y aquí estamos. Déjenme ir para atrás para entonces darles otra opción. Si vamos aquí, donde dice PDF files, también tengo la oportunidad de descargarlo directamente a mi computadora. Como lo pueden ver, aquí. Entonces, ¿cómo hacemos este mismo proceso con el National Past Time? Pues es súper similar. Vamos otra vez a The Research Collection. Y vamos a darle a Learn More en este cuadrito a la izquierda. Y como ven, es casi el mismo proceso. Si quieren comprar una edición encuadernada, lo pueden hacer aquí por Amazon. Si quieren ver o leer estas ediciones directamente desde su navegador o browser, vamos a coger esta que dice Béisbolito. Y vamos a leer este artículo que se llama Miami Amigos. Aquí tengo la oportunidad de leer todo el artículo. Pero déjame retroceder un momento. Y tal cual como lo hice con el Baseball Research Journal, lo puedo hacer con el National Past Time y escoger este que estuvo en el 2007. Y lo descargué directamente a mi computadora. Entonces, con Baseball Research Journal, con este libro, tienes la oportunidad de recibirlo electrónicamente o recibir una edición directa a tu casa. Así que vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos a darle aquí a nuestro logo para volver a nuestra página principal. Y vamos a dar a Member Login. A la derecha. Como ven, este nos envió otra página que se llama Members Hub. Y vamos a darle a este botoncito que se llama Learn More debajo de Members Home. Aquí vamos a ingresar a nuestro perfil utilizando nuestro correo electrónico. Acuérdense que tienen que ponerlo todito. Y nuestra contraseña. Y vamos a darle al botón de Sign In. Y ahora si voy para abajo un poquito, le voy a dar a Profile o Perfil. Y esto me va a llevar a mi página principal de mi perfil, en la cual en Professional Information o Información Profesional, tengo la oportunidad de ver si yo recibo el BRJ, como dije en inglés, el Baseball Research Journal electrónico, o si lo recibo como edición encuadernada a mi casa. Como pueden ver aquí, yo lo estoy recibiendo de manera electrónica. Pero si quieres cambiarlo, lo que tienes que hacer es darle este lapicito aquí a la derecha, donde dice Edit. Y vamos a ir a este menú. Y si lo dejas en blanco, eso quiere decir que esa dirección que tú pusiste en el perfil va a ser a donde te lo van a enviar. Si le das Receive Electronically, quiere decir que lo vas a recibir directamente a tu correo electrónico. Y nada, le damos Save Changes. Y eso es todo. Déjenme dejar de compartir mi pantalla para despedirme de ustedes. Perfecto. Entonces. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por sintonizar este video. Espero que hayamos aclarado todas sus dudas acerca de los libros Baseball Research Journal y National Past Time. Si tienen alguna pregunta o duda, no duden en comunicarse con cualquiera de nosotros. Hasta la próxima. Nos vemos.